¡Suscríbete al canal! ¿Vale, es Guión? es genial es es, Guión, Guión hay que ver. ¡Guión que te Jonqué! ¿Has visto dónde te Doco yo? ¿ cycle con tu ¡Guén que $3,00! ¿Pred? ¿Pred? ¿Pred se qué? ¡Cuin! ¿Sac-cen? ¿Cómo? ¿Qué? La jefa, va a ser ahora. Lo va a poner firmes. Parece que hemos podido entrar igual que la otra vez. Supongo que nos consideran clientes a los que extorsionar. Pues mejor, así nos aprovechamos de su negligencia. Tengo que decir que da un poco de miedo. Vamos a grabar, ya que estamos aquí. Y así no tenemos que... pasar alguna cosa. Tenemos ahí a Igor. Debemos mezclar personas. ¿Qué mierda es esta? Parece como si no hubieran querido dejar ese arma agujero. Pero hay alguno que no podemos entrar. Lo siento, me parece que... Me he pasado un poco. No, nos salvaste. Si de no haber sido por Queen, correríamos un grave peligro. Gracias. Las detalles ya no son importantes. Busquemos un nuevo punto de infiltración Joker. Venga, por aquí. Tiene algún sitio donde vamos a escalar. ¿No? La música está guapa. Tiene que haber algún sitio donde podamos... aquí. ¿Qué será? Espera. Noto una corriente que sale debajo de esa estatua. ¿No te resulta extraño, Joker? Esa placa es sospechosa. ¿Por qué no echabas un vistazo? Un pasadito secreto. Entremos cuando estemos preparados, claro. Por el diseño interior, diría que estamos en el banco. Parece que el plan ha salido bien. No recuerdo haber visto este sitio la última vez. ¿Dónde estamos exactamente? Tiene que haber un mapa en algún sitio. Vamos a intentar explorar y buscar el tesoro para ahora. El tercer ojo, se me olvida. Vamos a las huchas. ¡Ojo! El perrete ese me va a ver. ¡Pues ya! Ya nos han pillado. Y ya va a la más. ¡Puita chungo éster! ¡Puita chungo éster! Ya es buscada especial. Un ataque abre en lo que los dos miembros del grupo actúan juntos. Especial se activa en el inicio del turno de un miembro del grupo. Se trata de un ataque poderoso que suelo poder usarse en ese momento. La diferencia de un ataque normal no consume PS ni P. ¡Puita chungo éster! ¡Puita chungo el. ¡No! Sí, mira, hemos perdido un montón de vida ahí, ¿eh? Ya por la cosa de esa forma de estrella que nos dio José, creo que hasta se puso a parpadear y todo en ese momento, ¿cuándo? ¿Te refieres a cuando dijo lo de juntarnos? ¿Hacerlo? ¿Por qué nosotros no? ¿No sería la leche? Oye, Fox, ¿y si creamos una técnica de puta madre nosotros también? ¿Lo podemos llamar el camino del arte o algo así? Nada, me mires así, anda. Especial puede activarse incluso si el otro miembro del grupo está en la reserva. Echad un vistazo a las combinaciones en estadísticas. ¿Y cómo lo veo? Ahora están aquí las dos. Bueno, pero el equipo que tengo... Eh... Habilidad. Morgana me lo ha recuperado, ¿vale? Voy a... Voy a... ¿Spanthers? Sí. ¿Spanthers? Según se ha editado en el grupo ahora. Me cago en la hostia. Tiene que ser en la sala de... En la sala de reunión, ¿no? Ahora no puedo editar el equipo. No puedo editar el equipo hasta llegar a la sala de reunión. Tiene que ser en la sala de reunión. Quiero poner a Yusuke. Y quiero meter a Makoto. Quiero quedar Joker, Skull, Makoto. Joker y... Os 4, ¿no? Ok. Ok. Lo más sencillo es que no nos vaya cargando, ¿no? Vamos a agarrar, sí, sí. Vamos a probar con Bagaru. Es madre. Fuera. Todo tuyo. Muy bien. Sí, collar de la reina. Ah, me da la persona tal cual. Joder. Qué bien. ¿A qué nivel tenemos? No, nivel 23. Creo. ¿Y ese aquí se ha creado uno nuevo o...? Están los cajeros ahí esperando en el torno. Sentados. Bueno, este no debería de crearme problemas. Me acargamás... Me acarro... Adiós. ¡Sin piedad! Va a estar la puerta Voy a buscar la manera porque cada vez que tengamos que salir tenemos que salir por allí Unos cajeros Las ventanillas que diga Por aquí por donde vinimos, la sala de seguridad ¿Pero por qué me marca ahí arriba con una flecha? Me interesa Aquí voy a pisar una flecha No, es el piso de abajo ¡Oh! ¡Un copre! La chapada No nos sirve nada de volver a la recepción No nos sirve nada de volver a la noche No nos sirve nada de volver a la noche No nos sirve nada de volver a la noche Aquí también hay plantas inferiores Pero ese ascensor no tiene panel de control Seguramente lo manejen desde una sala de seguridad Es una medida de vigilancia simple para efectiva No significa que no quieren que nadie baje Y que quiere decir Y que quiere decir que alguien tiene que quedarse en la sala Para que podamos usar el ascensor ¡Pero! ¡No se pierde! ¡Así! ¡No! 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 me duerme el joker 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 especial, que bien logro que empiece el espectáculo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es lo que realmente les hace daño a estos enemigos ¡Hay un explosivo! No lo he olvidado ¡Terrible! ¡No lo vas! ¡Vean tres! Si hay uno que le está pasando por ahí abajo ¿Ese puede subir? ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Sí que! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! ¡Vean tres! Ya no está confundido ¿Ese? Estaba confundido Vale, María Amnese, pero el fuego no. Las quemaduras no. Va a descargarme y le he recuperado la vida ahora. Nivel 24, vale. Lo importante para las personas que tenemos es poder hacer algo luego. Sardía, Joker, Zul, Ganar, Panther. Este está cerrado. Este es el ascensor, ¿no? Bueno, el ascensor estaba. Este está frito. Hay algo ahí. Otro luchita, bolígrafo de sin tinta. Me quiero un boli sin tinta. No te pierdas la cantidad. No te pierdas ni las pierdas ni los que deben hacer. Sí que va, ¿no? ¿Qué va a ser? ¡No, no, no, no! Hay uno que peta Ya, no se ha puesto más fuerte, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esa es una de bloquear el paso, ¿qué hacemos, Joker? ¡Vamos! Limpio, trabajo en equipo. Lo hemos conseguido. Parece que estamos en una sala de vigilancia. Espero que encontremos alguna pista. Gente, creo que tengo algo. ¿Esto no es una especie de tarjeta de acceso? Y aquí hay un mapa. Como era de suponer, tiene un sótano bastante grande. A siempre vista parece que el edificio solo tiene un nivel subterráneo. Lo más lógico es ir allí primero. ¿Nos montamos en el ascensor que vimos antes? Eso debería ser nuestro último recurso. Primero hay que comprobar si esta tarjeta nos puede servir. Muy bien. Tarjeta de banco. Nada más. Por aquí. Y volvemos a donde estábamos. Y por aquí. Bien. No hay nada. Me lo han puesto para que sea una sala. Aquí me diga. Vamos a ver si aquí nos podemos pirar. Es que podría salir perfectamente. Vale. Puerta abierta. Quizá podamos usarla también en otros sitios. Pero aquí hay un perro por el medio. Bien. Vamos a operar a este. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 saltamos así que este es el sótano alerta, seguridad y es Kameshiro parece que tenemos una plaga de ratas que no bajen más reforzad la seguridad tanto como podáis ¿me habéis oído? quiero que esté clarísimo donde se esconde el tesoro pero el mapa de antes no tiene tanta información habrá otro por algún sitio en cualquier caso bajar es la mejor opción está al loro por si veis un mapa bueno, tenemos mucha pérdida lo raro es que no hay que entrar en una sala de de grabar un momento, eso es cámaras, una cámara de seguridad puede que reporten la seguridad si nos ven Joker, puedes usar tus órdenes de observación para averiguar el alcance de la cámara asegúrate de que no nos vean joder, pero está justo el qué cabrón es, ¿no? está justo el saquito de dinero ahí aquí está bueno apunte, Morgana le sacaremos partido lo vamos a descansar un poco yo creo vale vamos a grabar 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 ahora no me acuerdo vamos a grabar no no agüera ¿Cómo se cambió de grupo? Estas habilidades ¡Hala tío, muera! ¡Hala tío, muera! ¿Dónde está? No ahora, ¿no? Organizar grupo Vale, Makoto Makoto entra Y saca a Morgana Vamos con un grupo muy peleón Vamos con un grupo muy peleón Es decir, perdemos los puntos de recuperación de vida y demás Igualmente podemos recuperarlo después de los combates Y si en un combate nos modifiquen el estado Nuestro puto perro, si era mal perro ahí como si no tuviera alguien encima ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Joker? ¿Qué es ese chisme? Vamos a inspeccionar Ahora me incendio algo, ¿no? Creo que es una caja de limitación para algo Pone cámara Ya para las cámaras de Joke Destruye a la Joker Buena patada Vale, ahora cogemos la saca Ah, ya lo pillo Si lo destrozamos se romperán las cámaras Joder Has llegado tú sola a la conclusión Dial de seguridad Ha costado poco Vamos a tener que atravesar esa zona Vamos allá, gente Sin miedo Puede que ya lo sepas Pero infligir estados alterados a los enemigos es una estrategia muy útil La recomiendo sobre todo cuando es imposible sacar provecho de la debilidad del rival Ahí, supe que tenía ganas Usar Goemon Ahí está Este no va a venir Es absurdo Está combinado Hay más Ustedes, hay mucha cámara aquí No puedo subir ahí Ahora buscar Seguir a la atracción por la cámara por el otro lado ¿Por qué? No puedo subir a la cámara 7 9 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostia, hostia, espérate ¿Qué he hecho ahí? Vale, esas cargas que no hemos podido subir antes Pero este pago me lo ha sorteado de una manera rarísima, ¿no? ¡Mátalo, hombre! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mágufu! ¡Ataco, mira! Me gusta el juego, es rápido ¡Pam, pam, pam, pam! Desde las combinaciones vas haciéndolo todo No pierdas el tiempo, vamos Pero estas cámaras no son... Bueno, estas serán de serie, ¿no? Claro, esto está hecho por si quieres volver para atrás Te pierdas esta piedra negra que hay en este cofre Nos queda una sala, ¿eh? ¡Ah, una sala secreta en medio de las cámaras! O no, no es secreta Secreta no, ¿eh? Con otras cámaras Bueno, no tiene importancia ninguna de estas No son rayos estos? Nos hemos desconectado también Bien ¿Basta así esto? Qué barbaridad, es enorme Según el mapa se puede bajar por aquí ¿Te has enterado? Al parecer estos intrusos lo están poniendo todo patas arriba Y le dice, chicos, escucho a alguien hablando Así que esta planta y lo que el señor Kaneshiro nos encomendó Pero aún así, o sea, con estas dos llaves para ocurrir ¿Llaves? ¿De qué están hablando estas sombras? No he escuchado cachos de lo que ya no he dicho Si no pudiéramos acercar más Pero hay los rayos Vaya, más cámaras de infilancia Ahí hay sombras y es demasiado peligrosa Acercarse más Tengo curiosidad por lo que estaban diciendo Pero no hay nada que no podamos hacer Ahora que podamos hacer ahora mismo Bueno, ahora vamos a centrarnos en encontrar la forma de bajar Hay un cofre ahí Pateamos Falta otro Al otro lado Gauzúa Estrella de la banda Me parece mejor que la que tengo Me muero de ganas de usarla Adelante Pues bien, vamos a ver si os ha dicho Esto mola porque ellos mismos te dicen Oye, esto es mejor de lo que tengo Pues úsalo Sin ningún problema La tarjeta solo nos ha servido para aquellos No nos ha servido para mucho más La tarjeta de seguridad que cogimos Vale Aquí está la cámara Según el mapa hay mucho más que explorar detrás de esto Entonces no es una cámara Sino una puerta Los terminales deben de servir para abrirla Pero Dos tienen cerraduras O sea que necesitemos las dos llaves para atravesar esta zona En serio La seguridad de este sitio es un coñazo Bueno, debe ser importante Creo que tienes razón Puede que lleve más abajo Como mencionó Canisiro A lo mejor la llave de la que hablaban los asuntos Vea aquí Parece probable Venga, volvamos a la sala Un momento No olvidéis de las cámaras de seguridad Bien visto Es un fastidio Pero deberíamos desactivarlas primero Vale Dos enemigos tocho Necesitaremos para conseguir cada llave Y cada uno estará a un lado del pasillo de estos Una semilla Y cada uno estará a un lado del pasillo de estos Y cada uno estará a un lado del pasillo de estos Y cada uno estará en otra cadre Y cada uno estará Y cada uno estará en línea es muy pequeño No es una semilla de estos Y cada uno estará a un lado del pasillo de estos Un des85 Un des85 o sea nada me quedo sin el collar puede ir para allí y poder para allí o solo por un lado no solo por un lado ahí está el boss o sea nada afirmar en el medio después vas a por el otro o sea poder ver ambos cada dios ¿Dósela? Reflejo Vale, no va a quedar combinado, este no se va a vender, a rendir así Vale ¿Qué es entonces? ¿Qué os parece? ¿Qué? 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 Ya está daos Se ha puesto las cosas un poco difícil Olvida una habilidad, vale Esto me preguntaba, digo, pueden Puede ser que voy a aprender Voy a aprender diadama No puedes aprender diadama No puedes aprender diadama A lo mejor no tienen un tope Pero supongo que tenía que tener tope Vamos porque nos han hecho mucha pupa Vamos a currar con Morgana Veis, ahora sale diadama Yosuke ha quedado ahí Vale, voy a confiar en que La tarjeta Hablo antes de la tarjeta y antes no sale Vale, aquí está la piedra esa No, 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 no... Vale, aquí está la tarjeta A la tarjeta Esa es una tarjeta De la tarjeta Me gustaría resaltar No creo Como veía Debo que es por aquí arriba, hay un tubo de ventilación. Ah no, eso es para el cofre. Vale, ahora si por la puerta. Vamos a ir para abajo otra vez, y a la izquierda. ¿Me has roto ahí? Hostia, me ha pillado la cámara, tú. Me ha olvidado la cámara. No se va. Macio. Wagufu. Ese está tocadísimo. Uh, este es el nuevo. Joker no ha hecho nada. Qué guapo, Magoto. Bueno, fijaros que me ha pillado la cámara. Vamos a seguir la alerta, pero justo cuando he pillado el combate, me he librado. De que se pusiera la amenaza más intensita. Vale. Tarjeta. ¿De aquí? Ah, el resto de cámaras. Primero el dinero. Vale. Puedes caminar porque si no... Aunque parece una tontería, dices, bueno, eso ya lo he pasado. Pero luego vas corriendo. Como me ha pasado a mí ahora. Y la habitación segura. Pues eso, te pilla. Muy bien. Y te sale más alerta. Para aquí, ¿no? Sí. Esto es donde el ascensor. ¿Verdad? No tiene nada. Perdona, aquí hemos estado ya. La puerta de arriba, a las escaleras, no es todo bien. Muy mareo. Es esta. La puerta está abierta. ¿Para qué me piden? Por aquí, ¿eh? No. 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 Se ha quedado petrificado Yusuke no sale porque está letrificado Así por partes, a ver La cámara está ahí A ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 cómo es el banco más abajo. ¿Qué tal? ¿Alguna pista de dónde está el tesoro? Bueno, la parte más sospechosa es la más profunda. Mirad, hay un ascensor que lleva abajo, el tesoro no tiene que estar después de eso. Según el tema, la zona que hay tras la puerta es bastante grande también. La seguridad tira al aumento conforme avancemos. Hay que tener cuidado. Vamos a habilidades, vamos a curar con Morgana, Dianama, vamos a hacer un media y Dianama, Yusuke, que se queda un poco atrás. Yure Makoto y Ryuji aguanta. Gracias.